Música Hola que tal, aquí como veis Os voy a hacer un pequeño tutorial de como quitar La publicidad en Google Chrome Fácil, rápido, sencillo Y bueno, si Esa publicidad tan molesta Que por ejemplo en Youtube Cuando estoy viendo un video, arriba El de la rueda de la suerte Con el ring, 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 tan molesto Traigo aquí un Plugin, creo que es Una aplicación para quitarlo, aquí lo tenéis Eh Le da a instalar, os vais a salir ahí En la esquina inferior del cuadrito este azul Lo instaláis Y ya Reiniciáis el navegador Os saldrá Y ya os metéis En Youtube o en cualquier lado, en la publicidad Habrá salido Eh A mi me funciona Ahí como veis no me sale la publicidad Y bueno Visita mi canal Vídeos Me gusta Favoritos Etcétera Gracias por verlo Hasta luego